A mí me parece terrible, me parece que ese es uno de los grandes problemas que tenemos y es un problema parejo a la pandemia. A mí me parece de tanta dimensión como una pandemia descontrolada y atroz como la que estamos viviendo. Me parece el enfrentamiento político y el hecho de que haya partidos que utilizan la pandemia para atacar al Ejecutivo, o sea, me parece terrorífico. Me parece el peor uso que se puede hacer de la democracia.